Bien, ya estamos de vuelta en Radio TV Noticias. Hace bremas instantes conversamos con el economista César Zacoto, quien hizo un análisis profundo respecto de la realidad nacional, la situación absurda, mi querida Laurita, que el presidente de la República la semana pasada, ante una manifestación de mujeres, en el Día Internacional de la Mujer, pues, les mandó a la caballería, ni más ni menos, como un César revivido, o revivivo, como se podría denominar. ¿Usted qué le pareció esa situación, Laurita? Antes de entrar con el doctor Alfonso Zambando. Sí, buen día a todos, esperando que tenga un día hermoso, muy lindo, bendecido. Claro, yo opino totalmente que eso fue un delito prácticamente violento, lo que hizo el presidente de la República. Bueno, el día de hoy también vamos a tener al doctor Alfonso Zambando Pascal, que vamos a hablar sobre ese tema. Así es. Bueno, mi querido doctor, bienvenido a esta nueva emisión de Radio TV Noticias. Esperamos, obviamente, que la semana que está por, ya se inició, sea de lo mejor de lo mejor. Doctor, hay una situación. La semana pasada, la ciudadanía se desayunó con que la embajada de los Estados Unidos, o el gobierno norteamericano, para hablar con propiedad, le canceló las visas a una controversial familia, que ha tenido mucho que ver, y en lo mucho que ha tenido que ver negativamente, desde el punto de vista de las grandes mayorías, dentro de la vida política nacional. ¿Cuál es su apreciación, doctor, respecto de esto? ¿Qué cara le presentamos al concierto de naciones? Ese es el Ecuador que nosotros queremos, ese es el Ecuador que nosotros nos merecemos, con una, ¿cómo se llama? Lo otro día decía el doctor Gastón Alarcón Elizalde, con una seguridad jurídica que deja mucho que desear. Bienvenido, doctor. Buenos días. Muy buenos días, don Hugo. Miren, lo primero es que un país como Estados Unidos y cualquier otro, que tiene un sistema de selectividad en el otorgamiento de una visa, sea de turista, de trabajo, de estudio, lo que sea, es un libre y soberano de decidir a quién y durante qué tiempo le concede una visa. De manera que utilizar lo que utiliza el sistema y la embajada de Estados Unidos, de decirle a un ciudadano, cualquiera que sea la calidad de este ciudadano, ex presidente, ex ministro, usted ya no es elegible. ¿Para qué? Para continuar gozando del beneficio de una visa, un beneficio que puede tener diferentes aristas, porque puede ser un beneficio incluso mayor, como implica una visa, por ejemplo, de estudio, una visa a veces humanitaria para asistencia hospitalaria. Es decir, hay una serie de factores positivos, importantes en la concesión de una visa. Pero hay que tener presente que el país que la otorga, en este caso Estados Unidos, que sigue siendo el gran sueño americano, como le llamamos muchos latinos y ecuatorianos, pues bueno, tiene ese privilegio también de saber durante qué tiempo le puedo no otorgar un visado. Entonces, revocar una visa para mí no es nada anormal, pero ha habido temas interesantes en el asunto de la revocatoria del visado. Por ejemplo, en el tema de algunos generales de la policía. ¿Por qué digo que allí el informe dejó incluso la tarea la embajada de Estados Unidos? ¿Por qué razón? Y al gobierno norteamericano. Porque si le dices a estos generales de la policía, nosotros les retiramos la posibilidad de venir a Estados Unidos, es nuestro derecho, tienen toda razón. Pero allí había un valor importante, afirmar que estaban inmersos en actos de corrupción. Y además, relacionado con el crimen más violento que tiene el Ecuador, relacionado con el tráfico de drogas. Porque este tema de la escalada de criminalidad violenta, la cantidad de muertos, que es impresionante, del año anterior a este se está duplicando, se está duplicando la cantidad de drogas. Allí me parece que el gobierno ecuatoriano debiera exhortar a la embajada de Estados Unidos para que entregue la información fundamental para poder saber que estos generales de la policía, incluso me parece que había algunos en servicio activo, cuáles elementos había recabado la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que aquí se los pueda procesar. Porque yo vi en esa revocatoria que un ex general estaba en activo cerca de 5 millones de dólares. Entonces sí es importante que se investigue la Contraloría, la Fiscalía, y ahí es fundamental el aporte que puede hacer el gobierno de Estados Unidos, diciéndole, nosotros afirmamos que había actos de corrupción y que había una vinculación con el tráfico de drogas. Estas son las evidencias, estas son las pruebas que tenemos. De esa manera, la asistencia penal internacional sería mucha más efectiva. Yo no entiendo de por qué hasta ahora ni el presidente Lazo, ni la Fiscalía General, o el Procurador General del Estado no le han solicitado o le han solicitado y de pronto, como estamos en indagación o investigación que es reservada, esa información ya haya llegado. Pero, por ejemplo, allí sí es importante, como hay que recordar... Doctora, la señora Laura Franco, ¿cómo está, doctor Zambrano Pascale? ¿No le parece que esto es vergonzante para nuestro país? Sí, en el sentido de que se haga público que hay, en caso de la policía, más grave todavía, que es el primer órgano de control de seguridad del Estado, que se diga que hay oficiales de la policía en el rango general relacionado con el tráfico de drogas. Eso no puede quedar allí nada más que en el retirado de la visa. Tiene que investigarse en los activos que poseen estos generales y además tiene que determinarse a través de la información en el Ecuador si hay elementos para ser procesados por la relación con este crimen nefasto que es el tráfico de drogas. ¿Cómo ha sido positivo, por ejemplo, el caso Las Torres o el caso Ispol? Se ha podido investigar bastante gracias a la investigación que ha hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y eso es positivo porque esa es la asistencia penal internacional que tiene que ser bien vista y bien agradecida. Oiga, mi querido doctor, lo que me acojo a las palabras de Laurita Franco, que la tengo aquí a mi diestra. Usted topa un tema, un punto muy, muy, muy sensible. No solamente esto puede quedar en la denuncia o tenemos que estar esperando que una potencia extranjera nos ponga el dedo en la llaga y recién a ver qué hacer. O sea, como usted muy bien señala, no es solamente el retiro de las visas. Esta gente tiene que de alguna manera u otra responderle al país por todo lo que han hecho. Porque por ellos es que nosotros presentamos ante el Concierto Internacional de Naciones la cara, digamos, ¿qué les puedo decir? Más sinvergüenza que pudiéramos tener, ¿no? No sé su apreciación, doctor. La cara oculta a la corrupción, la cara oculta a la impunidad. Y claro que es manifiesta porque si hay una revocatoria de visa en un tema tan grave como pasó con miembros de la policía, pues algunos ciudadanos, usted hace el labor de periodismo crítico, como yo digo, quien está hablando aquí también y quienes nos escuchan y nos vean, se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó? Se ha retirado la visa, está identificado. Uno, ha dado la información que el gobierno ecuatoriano debió pedirle a Estados Unidos. Dos, si no le ha pedido que la pida. Y tres, ¿qué investigación se hace en Ecuador? Porque, por ejemplo, para mala experiencia, en el caso de las Torres, en el caso de Ispol, aparentemente había una manta de impunidad que ha durado algunos años. Y ha sido necesario que Estados Unidos dé la cooperación, que hay que agradecerle, porque gracias a eso se ha podido poner en evidencia de la Contraloría, de Petroecuador. La asistencia penal internacional y la cooperación son un mecanismo de ayuda en la lucha contra la impunidad. Y por eso tiene que ser bienvenida. Además, coincido con usted, don Hugo, y con Laurita. Esto pone en evidencia las limitaciones que tiene nuestro sistema de justicia y de investigación. Hay que esperar que hayan gobiernos como este, y pueden haber otros también, que ayuden, por ejemplo, en esa decantada afirmación de combate a la impunidad a la corrupción. Es importante. Y en este momento ya la Fiscalía y el Ecuador tienen que darle una respuesta al país. ¿Qué pasó con estas imputaciones? Porque yo también pensaría, en función de las personas afectadas, que digan, oiga, pero aquí a mí no me han condenado, bueno, me revocaron la visa, pero las personas debieran solicitar que se abra una investigación para determinar que no hay nada oculto en su vida pública y en su vida privada, ni en su vida privada. Doctor, perdone que le interrumpa. La Fiscalía nos deja mucho que desear, nos queda debiendo porque se entiende que ante semejante situación, que ya tiene connotaciones de carácter internacional, es que escuchamos los, digamos, los gritos del silencio por parte de una fiscal general del Estado que debe de oficio, entiendo yo, iniciar las acciones pertinentes, pero no se escucha nada. Mire, el modelo acusatorio que caracteriza al sistema procesal y a la justicia penal ecuatoriana hace residenciar en la Fiscalía General del Estado la titularidad del ejercicio de la acción penal. O sea, como usted bien dice, debe hacerlo de oficio ante el conocimiento, etcétera. Y en muchos, en algunos, podemos decir muchos, algunos temas, la Fiscalía aún nos está debiendo. Por ejemplo, la investigación por un caso muy conocido que de tiempo en tiempo le echan un manto ahí de arena, que es el caso de los, de los, la investigación que se hacía incluso a la familia del expresidente Lenín Moreno. La investigación en Panamá, las compañías, los bienes que han adquirido familiares de él, donde la Fiscalía ha guardado mutis, porque lo, la investigación contra el, la familia del expresidente Lenín Moreno goza de una absoluta impunidad. Y esa es la tarea de la Fiscalía. En eso la Fiscalía sigue debiendo, pero por supuesto que sí. Aquí le tiene una, una, una interrogante, doctor, en lo que la semana pasada, que no sobre... Así es, estamos hablando de estos casos que parecen insólitos, que suceden en nuestro país. Tenemos entendido que un ciudadano, el nombre no me acuerdo, pero tenemos que, que es sobrino de la prefecta del Guayas, este, lo he encontrado con muchísimas balas, balas de municiones, de fusiles, y está suelto prácticamente. Un fiscal nuestro le ha, solo le ha, la condena de él presentarse dos veces a la semana. ¿Qué le parece esto, doctor? O sea, el sistema jurídico nacional, digamos, está, está que se cae a pedazos. No sé su apreciación, doctor. Bueno, mire, se dice que la presión preventiva, de acuerdo con el 195, debía ser la última respuesta del Estado y que la Fiscalía tiene que actuar respetando principios de oportunidad, es decir, quedarse reservada para los casos más graves y atendiendo a un concepto de mínima intervención penal. ¿Qué significa esto? Que hay que establecer mecanismos de contención para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, lo cual es correcto. Pero el sistema de justicia penal, ya en su aplicabilidad, porque la fase de criminalización primaria es cuando se edita la ley, la ley está ahí, el tema de tráfico de balas, de armas, ya, este, pero ¿qué pasa con el proceso de criminalización secundaria? ¿Cuándo se da? Cuando se va a aplicar la ley. En el proceso de criminalización secundaria, hay sin duda una manifiesta selectividad que hace más fácilmente vulnerable al que es pobre, al que no tiene respaldo político, económico o social. Lo que ha pasado con el sobrino familiar de la prefecta es vergonzoso. Ella no tiene que ver, pero si un familiar tiene que ver, tiene que responder. ¿Por qué ese familiar de la prefecta recibe un tratamiento privilegiado? ¿Por qué no pasa con todos los ciudadanos? Yo conozco el caso de una defensa pro bono en mi oficina, de una persona, no cobramos nada, de una persona al que dice la policía que ha estado participando en un asalto. Este joven que es comerciante de marisco vivía en el mismo lugar donde la policía lo detiene. Y un oficial de la policía, ¿qué dice? Dice que arrojó el arma, dice. O sea, yo le pregunté, ¿usted le vio el arma? No, la tenía el arma cuando usted lo detuvo, no. ¿Dónde fue encontrar el arma? Ah, no, él había arrojado. O sea, a él no le encuentran el arma primero. Y lo otro, los dos peritos de la policía, yo les pregunté, ¿ustedes hicieron el reconocimiento del lugar? Sí. Pero el reconocimiento que ustedes hacen no consta el lugar en el que se habría encontrado el arma. ¿Consta o no consta? No consta. No está probado que tenía el arma. No está probado en qué lugar se encontraba. ¿Cuál es la historia, don Hugo? Que este joven se termina criminalizando la pobreza. Sí, el de Arcajo. Un juez lo condenó a tres años. Así es. Vamos a pelar. Qué cosas, ¿no? Doctor, o sea, prácticamente vivimos en un estado casi que semibárbaro, como diría Juan Montalvo. No se puede entender que para unos se les aplica la ley a otros no. ¿Te acuerdas del campesino que lo cogieron en su casa porque tenía unas pequeñas armas para poder defenderse? Unas escopetas viejas. Unas escopetas viejas. Le llevaron un operativo completo prácticamente y lo cogieron preso. Para él sí hubo condenas. O sea, esa es la percepción que tiene la ciudadanía, ¿no? O sea, como que se siente desprotegida porque la justicia para los de Poncho y para los que no tienen Poncho simple y sencillamente en la cárcel o la victimización social. Eso no debe ser así porque le hace un flaco favor a la que se denomina seguridad jurídica, doctor. Sin duda, mire, desde 1948 Edwin Sutherland, un gran criminoso norteamericano, él hace una obra emblemática que se llama La delincuencia de Cuello Blanco. Han pasado 70 años y la delincuencia de Cuello Blanco persiste y Sutherland la definía y es valio los que hacemos criminología seguimos repitiendo el discurso de Sutherland. El delincuente de Cuello Blanco impune puede ser el caso del sobrino de la prefecta. ¿Por qué? Porque tiene el amparo del poder político, económico y social y eso es lo que marca la diferencia con aquella persona que no tiene ese poder. Ese no es un delincuente de Cuello Blanco. Ahí se criminaliza la pobreza y la selectividad es perversa. Los fiscales tienen... La policía muy operativa muy eficiente hay actos de abuso del poder policial. La fiscalía también es abusiva y los jueces también son abusivos. Ese es un sistema que debe ser cambiado porque es perverso es injusto y yo le dije al juez en audiencia esto alimenta la inseguridad ciudadana el abuso de la policía el abuso de la fiscalía y ahora el abuso del juez. Hemos apelado esperemos que una sala de la corte con mejor criterio revoco ni gusta condena. Muy bien doctor es iniciativo conversar con usted le agradecemos su participación y obviamente esperamos tenerlo en una nueva oportunidad pero aquí salimos con una lección muy importante que nos da el doctor de que prácticamente se criminaliza la pobreza esa es la situación de manera muy concreta doctor le reiteramos nuestros agradecimientos por su participación un viejo dicho que dice que el que tiene padrino se bautiza y eso está claro aquí en nuestro país Así es Laurita te he agradecido también don Hugo siempre es grato a conversar con usted con estos temas que lo que buscan es tener una aproximación crítica ¿para qué? para que la ciudadanía esté bien informada si hay derechos pero se selecciona y se privilegia la correcta aplicación de la justicia ese es el punto don Hugo totalmente de acuerdo Muy bien nuevamente le agradecemos la participación del doctor Alfonso Zambrano Pasquel son 11 horas con 11 minutos 11 horas con 11 minutos la uita usted me decía que tenemos conmigo el doctor Rubén Morán Javier Sánchez Javier Sánchez Javier Sánchez Javier Sánchez Bueno doctor 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 Salvador Pasquel ha sido un gusto como dice el compañero que nos ilustre no solo a nosotros sino a la ciudadanía en general muchísimas gracias ya volvemos con más información Javier Sánchez Javier Sánchez Javier Sánchez Javier Sánchez Gracias.